Hoy vamos a estar haciendo pizza chafo, pero no cualquier chafo, sino chafo multigranos Y también dos tipos de pizza, pizza al estilo mediterráneo y pizza de jarapeño Hola, bienvenidos, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya Vamos a empezar cortando un trozo los peperones Sé que los venden en miniaturas ya hechos, pero me enteré que esos que venden en miniaturas traen nitratos Y no venden ninguno sin nitratos, a menos que sean nitratos que ocurren naturalmente, son altamente cancerígenos Y después de que varios de mis familiares han sido víctimas de esta pedosa enfermedad, no juego con eso Y sin problema los corto yo misma Vamos a hacer la mezcla para chafos En un recipiente aparte vamos a ligeramente batir dos huevos A esta mezcla de huevos batidos vamos a añadir la harina de coco, la crema agria o leche de coco si tienen problemas con la lactosa Añádale dos cucharadas más de leche de coco si tienen problemas con la lactosa o leche de su preferencia Pueblo de hornear, semillas de chía y semillas de linaza Este chafo es un poco diferente En sus ingredientes no lleva ninguna clase de queso Y a la vez es delicioso Mezclamos todo muy bien Una vez que está todo mezclado así queda Una masa espesa, pero manejable Para esta receta estaremos usando una mini boflera para hacer nuestros chafos En la cajita de descripción me estaré dejando la receta y un enlace a este producto Rociamos la mini boflera con aceite de aguacate Y esparcimos el equivalente a 1 octavo de taza de la mezcla Esta receta de chafos multigrano rinde para 4 chafos de 1 octavo de taza cada uno Así luce nuestro primer chafo Cocinamos los otros 3 chafos Siguiendo las instrucciones del video Transferimos los chafos que ya están listos a una bandeja que previamente preparamos Por aquí arribita estará apareciendo el enlace al video de las mejores y fáciles que tolgundirás al logo Que es el más reciente video donde preparo la salsa marinada Que utilizaremos en esta receta Esparcimos el equivalente a 1 cucharada en cada uno de los chafos Hacemos lo mismo con los pedacitos de peperoni que cortamos al principio Colocamos los champiñones y el resto de los ingredientes Una vez armadas nuestras pizzas chafos Las llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit, 176 centígrados por 20 minutos O hasta que se gratine el queso Y este es el resultado final de nuestras pizzas chafos Transferimos las pizzas chafos a un plato y nos preparamos para la foto Y estamos listos para probar Estas son las pizzas chafos por aquí voy a probarlas de jalapeña Y ahora pizza al estilo mediterráneo Las dos están deliciosas La anchoa en la pizza al estilo de la mediterránea le da un sabor especial Y la pizza de jalapeño tiene el picante justo Y por su sabor neutral el chafo multigrano es la base perfecta para hacer una pizza Déjenme saber en los comentarios lo que piensan acerca de la receta Bueno amigos hemos llegado al final de otro video Les agradezco mucho su apoyo Si no lo he hecho aún suscríbete Síganme por mis redes sociales Activa la campanita de notificaciones Y por supuesto regálame muchos likes Nos vemos en la próxima Adiós